Amigos, esto es La Palabra en Voz. Soy Fray Jorge presentado, Carmelita Descalzo, y comparto contigo desde Montevideo, Uruguay, la Buena Nueva de Jesús, en el capítulo 2 de San Lucas, versículos 22 al 40. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en los brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablar acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, 2 de febrero, la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor. Como acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy, María y José, 40 días después del nacimiento de su hijo Jesús, lo presentan en el templo, como estaba escrito en la ley. Los padres de Jesús se presentan con toda humildad, pensando pasar totalmente desapercibidos. Pero una vez más Dios actúa y revela a dos ancianos, Simeón y Ana, acerca de quién será aquel niño, tan parecido a tantos otros niños, pero que sin embargo trae consigo la luz y la gloria. Hermanos, cuántas maravillas hace Dios cuando con humildad nos presentamos ante Él. Sí, hoy es la fiesta de la presentación del Señor, pero también es una invitación a que vos te presentes ante Él, ante tu Dios, a entregarle tu vida. Con tontal sinceridad, entregale lo que sos y lo que haces. Entregale a Dios tus dolores, tus pecados, tus tropiezos, tus dificultades, tus luchas diarias. Entregale a Dios tus sueños, tus anhelos, tu santidad, tus proyectos, tus logros. Que nada de lo que hay en tu vida escape a ese ofrecimiento sincero de tu corazón. Que sabias nuestra Madre la Iglesia, que incluso litúrgicamente nos invita a tener siempre esa actitud en nuestras Eucaristías, para ofrecernos al Señor. Sí, cuando presentamos los dones del pan y el vino, que pronto serán transformados en el cuerpo y la sangre del Señor, estamos siempre invitados a presentarnos nosotros mismos en el altar, para que Dios también nos transforme. Hoy te invito especialmente a vivir esa actitud, ofrecerte a Dios, entregale tu existencia. Tú sos la obra maestra de su creación, la obra amada salida de sus manos. Pero Dios no puede actuar en tu vida, si desde lo profundo de tu corazón, no te entregás a Él. Hoy, 2 de febrero, y a la luz de esta fiesta, también se celebra el Día de la Vida Consagrada. Hombres y mujeres que decidieron ofrecerse a Dios radical y proféticamente, y desde esa misma entrega a Dios, servir al pueblo. Hoy, quiero dejarte una tarea, amigo, amiga, sí, te pido que reces, un Ave María, por todos los consagrados y consagradas del mundo, pidiendo especialmente tres cosas. Uno, nuevas vocaciones para la vida religiosa. Dos, perseverancia para los que decidieron emprender este camino. Y tres, fidelidad en la vocación para estos hermanos que fueron llamados a la vida religiosa. Desde ya, gracias por tu oración. Que tengas un lindo día, y te dejo la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti, para ofrecerte de nuevo la vida, para entregarte nuestra voluntad. Venimos con María, en la presencia de tu santo Señor, venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos, cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos. Amén. 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 Como era antes, eterno Señor, de todas las cosas, seguimos tu bandera, conoces, desatura nuestra humanidad, fecunda nuestras miserias, refunda nuestras fronteras. Hay hambre en el mundo de hoy, hambre de pan y justicia Señor Toma nuestros brazos, queremos servir, contigo el reino construir Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti Señor, venimos a cantar tu infinita bondad El triunfo de tu gracia, nuestra libertad Con tu amor y gracia Señor, caminaremos Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos Hunde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura Manos que parten en paz, consagrado en andar Con tu amor y gracia Señor, consagrado en andar